El ex jugador internacional Javi Fernández, desalojado por la Guardia Civil al ir a votar. Entre los numerosos sucesos que tuvieron lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña, hay uno en el que el protagonista fue un ex jugador internacional de baloncesto.Javi Fernández, uno de los mejores tiradores que hubo en el básquet español en los años 90, e integrante del Barcelona y de la selección española, fue desalojado a la fuerza por la Guardia Civil de uno de los puntos de votación.El ex jugador de básquet, actual director general del UNI Girona de la Liga Feminina, acudía a votar al partido. El avión deportivo de Sant Juliá de Ramiz, Girona, el mismo en el que tenía que votar Carles Puigdemont. El dirigente político se dio media vuelta y acudió a otro centro. Javi quiso hacerlo en ese punto La Guardia Civil desalojó el centro y en una imagen que el periodista Víctor Lavanini colgó en las redes, se puede ver a Javi trasladado por la policía fuera del recinto de votación. El propio jugador confirma en el confidencial, que él es el de la foto, por si había duda. Y cuenta que lo que todos los ahí presenten querían era ejercer su derecho al voto, algo que la Guardia Civil y la policía querían impedir.El jugador también cuenta en el confidencial que su intención era votar no a la independencia, pero que las actuaciones policiales que tuvieron lugar el 1 o en Cataluña le hicieron cambiar de opinión, y lo explica así, mi apellido es Fernández Fernández, mi padre es gallego, mi madre es cántabra, veraneo en Gijón y en Cantabria, he sido internacional 52 veces. Me gusta España y no tengo ningún sentimiento patriótico de rechazo, pero los políticos que están en el gobierno no han entendido nada de la situación, dijo al medio.